Música Se viene ahí de recomponer la plana, esa victoria frente a Sololá, luego de esa amarga derrota frente a Cobán Si, buenos días, si como lo mencionas, creo que un partido que nos dejó un trago amargo Sabemos de las cualidades que tiene el equipo, pero seguimos trabajando para revertir ese momento No, pues creo que falta mucho, tenemos que seguir trabajando, seguir corrigiendo detalles Pero creo que el equipo va muy bien, sabemos de la calidad que tenemos de jugadores Y esperando que las cosas nos salgan de la mejor manera ¿Y a poco usted ha ganado ahí la titularidad Archila? ¿Cómo te sentís? Sí, primero que todo gracias al profe que me está dando la oportunidad Y seguir trabajando, disfrutando Ahí sí que gracias a usted están dando las cosas y pues bienvenido sea en los minutos Nuevamente es el local y hay que aprovechar el estar en casa Y se viene un Deportivo Iztapa que no le está yendo bien en el torneo Sí, sabemos que este torneo es complicado Sabemos de las cualidades que tiene el equipo también Siempre respetándolo y creo que estamos trabajando de la mejor manera Sabemos que nos tenemos que hacer fuerzas aquí del local Y pues primero de dos sacamos un buen resultado el día sábado ¿Cuál crees que será la clave para que Antigua siga manteniendo sus buenos resultados? No, yo creo que lo que venimos haciendo, mente positiva Seguir trabajando de la mejor manera, creo que es un grupo muy unido Que no da nada por perdido, hay buena competición Y pues creo que no hay mayor cosa que seguir haciendo lo nuestro nada más ¡Gracias!